Un momento, chicas, ustedes están... Están trabajando, pobre, las chicas están trabajando. Les pagaron para venir a poner el cartel, no podés creer. A engañar a la gente, los argentinos ya no somos tontos. Ya sabemos quién es Macri. Ya pasamos por esto hace rato. Mauricio Macri, la puta que te paró, Mauricio Macri, la puta que te paró, Mauricio Macri, la puta que te paró, Mauricio Macri, la puta que te paró. 40 minutos de la firma, ¿verdad? Eso es lo que nos provoca, devuelvan los robados. ¿Qué pasa, señor? Eso es lo que nos provoca. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que esta señora me han dado con un cartel acá y nos provoca ese cartel. Lo único que le pedimos es que retiren ese cartel, no quisieron, empezaron a tirar con bizcocho, a agredirnos, a empujar a la gente. ¿Le tiraron con cosas, señor? Sí, tiraron con cosas. Ahí están los bizcochos tirados, mirá, los pedazos en el piso, de todos los bizcochitos que nos tiraba la señora. Y después tuvieron que llamar a la policía. ¿Para qué? Porque buscaron bronca y la gente se alteró. Fue eso. ¿Cuántas firmas promedio ya llevan en el tiempo que están acá ustedes reclamando? No, yo no soy de ellos. ¿No? Yo no soy, por favor, yo no estoy con Macri. Estas son de Macri. Estas son de Macri. Mauricio Macri. ¿Qué pasa? La policía sabe que hay un decreto que no se puede hacer campaña en este tiempo. No es plazo para hacer campaña y hay un decreto del intendente que dice que no podemos, estos pueden estar con la cara de Mauricio Macri y con el cartel de Cambiemos. ¿Tendrían que sacarlos del lugar entonces, señora? Tendrían que sacarlos del lugar. Le pasa que solo meten preso a los ladrones pobres. O sea, si hay alguien robando, no le pregunta si, señora, usted robó. No, me dijo el policía recién, me dijo, tenemos que ver la ley. ¿Desde cuándo se tiene que ver la ley para cumplirla? Lo que pasa es que violan todos los derechos. Ay, pero sí, claro. Ellos están acostumbrados. Todos los derechos. Van del obrero, del laburante. Ellos hacen lo que quieren. Hacen campañas, hacen lo que quieren. Si uno protesta, está todo mal. No, 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 no.